La Diputación de Castellón acercará las iniciativas formativas que dirige a empresarios de la provincia en su estrategia provincial para el fomento del empleo, el emprendimiento y la promoción económica a través de un innovador formato de desayunos empresariales que en Segorbe se desarrollarán en la jornada del miércoles. El eslogan de estos encuentros es Mejora tu formación, Mejora tu beneficio y a esta reunión están convocados empresarios, futuros emprendedores y autónomos. Son más de 45 programas los que se desarrollarán durante 2014 para impulsar la economía en los municipios de Castellón. Todas ellas son actuaciones que van enfocadas a mejorar la rentabilidad de las empresas, a facilitar la constitución empresarial o generar más puestos de trabajo. El formato de desayuno permite que los asistentes se conozcan de una manera informal y puedan, además de conocer la oferta de los cursos y ayudas, desarrollar relaciones con otras empresas con quienes mantener sinergias empresariales. En estas sesiones, los técnicos del Servicio de Promoción Económica de la Diputación Provincial presentarán las más de 45 acciones de impulso económico incluidas en la Estrategia Provincial para el Fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Consolidación Empresarial de 2014. El Plan Provincial de Iniciativas Empresariales cuenta con 14 programas distintos que van enfocados a fomentar la creación de nuevas empresas en la provincia. Este año tendrán un peso especial la formación en motivación de emprendedores, el asesoramiento individualizado a los futuros empresarios, la simulación de la creación de una empresa desde cero, así como la formación en habilidades empresariales. El Plan de Consolidación Empresarial, a petición de los beneficiarios de 2013, se centra este año en el impulso de itinerarios de gestión en administración de empresas, en sistemas financieros, en comunicación y marketing y en la formación de nuevas tecnologías adaptadas a la empresa. Además, en este programa, este año, se impulsa de manera innovadora una acción dirigida al impulso a la internacionalización empresarial. Gracias. Gracias.